Hola chicos, aquí Nectarina, en su segundo episodio de Vine Glory. Bueno chicos, vamos a seguir donde lo dejamos, Miss... ¿Pero qué me dices? Chicos, no sé qué pasa aquí, pero... Vale, partí está rápido. Vamos a escoger esta, venga. Bueno chicos, vamos allá. Mi siguiente episodio será... Divine Glory. No lo sé, si subir Minecraft... Bueno chicos, no sé qué pasa, pero... No sé qué pasa. Esto ya lo hicimos. Será un falle de guardado. Continuar. Sí, sí, que sí, que yo esto ya lo hice, hombre. Qué pesado esa gente, Dios mío, tiende así, venga. Venga, hombre, venga. Vamos, 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 a por eso, vamos, vamos. Bueno, según acabemos esto, miraré... Según pasemos este nivel, que ya lo hemos pasado, miraré cómo hacer lo de guardar y tal, porque esto no puede ser sin parar. Porque si no, joder... Porque si no, joder... Le palma... Me gusta mucho la super técnica, eh. Me gusta mucho la super técnica, eh. Me gusta este personaje. Más que el de la pistola me gusta. Sí, porque con este... Lo malo es que te tienes que acercar para pegar y tal, pero... Por lo demás... Ahora mismo vamos a probar la super técnica. Las super técnicas son las que están abajo de todo. Así que vamos a probarla. Y... Allá vamos... Toma. Toma. Le quitamos poquita vida. Pero es que esta es una torreta chetada, eh. Esto... Cuidado. La palmamos, lo habéis visto, como nada. En cuantos segundos la podemos volver a usar. La usaremos donde estén... Los paisanos estés. Aquí, aquí, aquí. La usamos aquí, sí. La usamos acá. La usamos, la usamos. Sí, 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 sí. ¡Pum! ¡Vamos! No entiendo que ha pasado, se ha... Se ha apretado. Vale. Eh... No sé qué pasó. Lo voy a subir un poquito... No entiendo que había期待. No. No entiendo que. Gracias.